Vale gente, Rambiutita Oz, vamos en Gran Mentisca Está otra vez boludo Está otra vez el del arma Hace 3 partidas que estamos jugando con el mismo enemigo con su arma legendaria Ah, yo acá parado pensando que no había empezado la partida Qué hermoso Professional Ah, la cadera tengo que sacarle Los agarro de atrás con el hot land de la cadera Sí, yo estoy en el red fauna, acá estoy haciendo un quilombo Uy, cómo me salvé del 3 Ay, me mataron Oh, ahí está Ese que me mató fue el amigo 666 Uy, vienen todos, vienen todos fuera Pejo en el final round 2 5 ¡Adiós, soldados! ¿Dónde está el Maxi? Después le mandamos el video al Maxi para que se vea Ahí está Maxi con su osito, baby Mira a quien tengo aquí ¿Qué? Se me pasó de la... Es medio confuso, ¿vieron esto? Yo me estoy tirando a saco matraco, pero... Vení, Ayambichi Vení... Te voy a esperar, si ha quedado toda la huertita te voy a agarrar de frente Ah no, te fuiste para otro lado, mira Yo estoy siguiendo a uno ¿No? Uy, estoy acá con dos de esos, Maxi Estamos, estamos encima Uy, 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 que bueno, que buen final que he grabado señores Los ositos violentos Ahí me cargamos No son ositos cariñosos No son cariñosos, no, no Son ositos amorosos, como dicen acá Y vamos por nuestras bajas desde la cadera Vamos, no me aparecía, mira Y ahora vamos a tirar, creo que esta es la quinta Si me aparece otra, la tiro también Tiros a la cabeza de frente a nadie O sea que no viene igual Están yendo granadas, eh, pero Vamos a hacer un spawn ¿Cómo? Si te duele, me parece ya Si te duele, me voy a salvar A mi me voy a seguir ¿Se siente kale, me sé? 1 1 2 2 2 Una sureta y Oh, Iambit otra vez. 2 a 2 vamos con el Iambit. Jole, gran compañero Iambit. Viene el tren. Y el tren paso, oh. No puede ser, me convertí en Ozzy y cuando me convertí me mató el tren. No, me está jodido el otro. Sí. Pero es que estaba lejos, ni se come el chichi que apareció abajo del tren. Qué bárbaro. Uy, le cansé dos escobazos en la cabeza. Le ganan la gana. Nos ganó la primera porque estaba muy distraído. Cómo huye. No pasa que son 2 y somos 2. Esta no, y con energía le va a ir ganando pero lejos. Termina así le ganáis. Si, tendrás que esconder vosotros, si. Visto, mamá, bolida. No pasa nada. Ay, buen trabajo. Bué. Cereza ... MTV, salió en MTV. Se le dio en mi pie el señor del Prado Nice work Vale, 17 de 20 Y nos vamos